que rollo amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal en esta ocasión estaremos hablando sobre una noticia bastante bastante triste amigos como muchos sabemos el día de hoy se está corriendo la noticia amigos en las páginas oficiales del pájaro ortiz que lamentablemente falleció amigos eso no se confirma 100% porque en los comentarios están diciendo que todo esto es por una promoción musical la verdad no sé amigos pero las páginas oficiales del pájaro ortiz amigos ex vocalista de banda los cuisillos pues claramente compartieron un mensaje que ahorita les voy a mostrar dando a conocer la noticia de que lamentablemente falleció aquí se los voy a leer amigos y ustedes al final me dejan un bonito comentario pero si esto es mentira amigos que lamentable que hagan este tipo de cosas en promoción de un tema bueno amigos el mensaje es el siguiente querido público amigos medios de comunicación y gente del gremio musical agradecemos mucho por su apoyo comprensión y respeto en estos momentos el día de mañana se darán detalles por este medio gracias por su apoyo atentamente todo el equipo de el pájaro amigos está pues más que todo publicación la compartieron el día de hoy en la página oficial del pájaro ortiz esto y se trata de una canción posiblemente sea amigos pero aquí están dando a conocer algo bastante bastante triste déjanos tu opinión que lo que piensas al respecto amigos yo siento que esto es más que más que todo una publicidad amigos pero la imagen con el moño que triste quizás la canción el tema se trate algo como de ese tema pero si es mentira amigos que triste la verdad que pasen estas cosas déjanos un bonito comentario el pájaro ortiz que en paz descanse muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos adiós